En su voz quedaron grabados momentos históricos, como el último out de los títulos obtenidos en la temporada 1976-77 y en 1978-79, así como el histórico honrón de Mitchell Page que selló el Campeonato de Magallanes en la Serie del Caribe de 1979. Ese día, Rafael Ramírez, simplemente felo para la gente del béisbol, gritó a todo pulmón su célebre... ¡La vela se ve el evento y la vela se ve! ¡La vela se ve la cerca! ¡Inmenso hombro! Entre otras de sus famosas frases, nunca olvidaremos... Así como Jorge, mucho placer, saludamos a todos los que siguen a los navegantes del Magallanes, a todos los fanáticos del béisbol y repetirles que este juego que estamos transmitiendo está en el segundo inning. ¿Y saben cómo está? Está ganando el Magallanes 2 por 0. Eso es histórico, guárdalo. ¡Histórico! Bien, ahí está Martínez, Martínez. ¡Lanza extraíble! Bueno, a mí Venezuela, mi cálculo había sido, en mi retiro, vivir en Valencia. Y a par por Caracas, por Maracaibo, por todas partes. Yo, mucha gente cree que yo soy venezolano. Sí, para Venezuela, bueno, mi cariño de siempre, un abrazo a todos. Pero, difícilmente haya un sitio donde amen tanto el béisbol como los venezolanos. Esos vuelos de Magallanes y Caracas, horas del mediodía, en el estadio universitario, son inolvidables. Felo Ramírez, 22 de junio de 1923, 22 de agosto del 2017. Paz a su alma. ¡Gracias!